y entonces por ahí en 1930 es que llega el Cepeto y muchas estaciones, provincia cubana ahí es la zona esa de gambote, de sincerín para adelante de sincerín por ahí había un ingenio que era ingenio del Patey llegaron los cubanos, los veleros, yo creo que te llegaron el Cepeto la música de Marín Pulizán, se quedaron muchos temas por ahí de Focor y eso se llevó como una moda, entonces había Cepeto en todas partes en Palenque, en Marielabas, esos corrimientos, Marielabas hayan como tres Cepetos Cepetos Liberal, en el barrio Chumbún, en el barrio Arroyabajo en todos los corrimientos Marielabas hayan en Nueva Florida, en Playón y entonces se ponen cuenta que en el año, creo que en el 48 yo creo que llegó el primer Cepeto, el primer Tico a Marielabas no sé, ellos arrumaron, los Cepetos arrumaron el instrumento se llegaron al Tico, porque todavía había llegado antes que el autofón y ellos seguían cantando su instrumento la música en esa época era la gaita, el puyerengue y se veía como, trajeron los cubanos el Cepeto y los hongos de la marimbola y le dijeron a los cantantes, que le llamaban la voz prima de los Cepetos y ya arrumaron su grupo y entonces cuando ya llegó el primer pico, arrumaron pero Palenque no, Palenque lo observaron y todavía sigue más de 70, 80 años de Cepeto ahí y yo empecé a investigar y me encontré con varios Cepetos de Marielabas tenían canciones de folclore, que muchas de ellas grabaron y con nombre, pero eso eran de folclore y me encontré con varias versiones Cepetos, la mayoría de los Cepetos hablan de Cuba Cepetos lindos, que están inéditos, pero hablan de Cuba entonces muchos que ya empezaron a componer a la región ahí, que hablan de Marielabas, de Ingeniero del Batey muchos versos, pero eso vino de Cuba y se llama hay cantidad de Cepetos inéditos que me encontré en esa investigación y Cepeteros que están todavía, se pueden reunir los instrumentos yo estaba con Anupo y dije, Anupo, vamos a hacer Anupo no me daba pello, yo caminaba y a mí no me daba miedo, yo me metía por todas las partes yo me metía ahí, con mi carrera a investigar, y gracias a Dios, nunca me pasó nada me encontré con esos ancestros viejitos de cien y pico de años, que me cantaban cosas y yo creía que esto era así, después de otro pero ustedes sí están ancianos era de acá, de otro lado las investigaciones han sido sobre Marielabas ahí, y todos los pueblos alrededor en el barrio de los Montes de María, Palenque San Cayetano, todo lo que ha sido Marielabas en San Onofre, por ejemplo, ¿qué te puedes hablar tú de San Onofre? en San Onofre, los Alcázar Pedro Alcázar Benito Alcázar, todos gaiteros son más buyerengues, allá son más gaiteros y más gaiteros que buyerengues, si pasa la región de Pajonal ella está una también otra señora que se llama Visita ¿se llama cómo? Visita también, le dicen Visita ella se llama Catalina Batista ¿todavía está viva? está viva, tiene como cien años yo la dejé viva, cuando me vine también, esa es la copa de Pujerengue y además los pandangos o sea que en San Onofre lo que más se da es gaita gaita sobre todo negra gaita negra y también hay un sexteto en Pajonal hay un hijo de Visita que canta ese sexteto está vivo que se llama... ¿qué sextetero? Carmelo creo que es por si no me acuerdo hay sexteteros que existen ahí de la tradición esa de San Onofre San Onofre fue Palenque ¿no? sí, uno de los Palenques negro en la región de la sabana de San Onofre y ahí están Guyerengueras también está una cantadora ahí en Pajonal en Tremor en Tremor se han conservado y todo y el sextetero es el hijo de Visita la más antigua de Visita no se habrá muerto pero es la papagupa ahí de Guyerengueras ¿cuáles son los pueblos donde se toca bastante Guyerengueras? bueno así Palenques Amasir de 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 Palenques que nos queda ahora, considerando que Guyerengue fue la única que está viva. De esa generación es la única. Ya Mayita murió, Mayita estaba con allá, Mayita fue la que abrió el campo a Puerto Escondido, ganó premios por allá, Necoclí, que es la que abrió la que nosotros hemos seguido viajando pedazos de festivales a Necoclí, Puerto Escondido, Puerto Escondido. ¿Es diferente el Guyerengue de ahí, de Urabá, al Guyerengue de acá, de La Sabana? Sí, sí, es diferente. Es muy regional porque le cambian cosas y le incluyen mucho, cada quien le pone su... Hay muchas canciones de folclore que han deambulado de boca en boca y cada quien le cambia su... se conocen con varias tonadas y varios ritmos. Por ejemplo, la ceiba, la encuentras tú en Gaita, en Buyerengue, me encontré con varias ceibas cuando la investigación dice, es una ceiba en Buyerengue. Y otra ceiba común, la que se conoce, que se la atribuían a un gaitero de María Lavaja, que también, este cipetre, Julio. Él la atribuía a la ceiba. Sí, porque él la grabó. Él la grabó, fue el primer gaitero que grabó. Y bueno, que la gaita era solo pito. Entonces, el cipetre comenzó a ponerle la letra. La gaita era solo pito. Solo pito, solo pito, no le incluían la letra. Sí, no fue la letra.